Hola, buenos días desde Masía Pelarda, el club aventuratoria que tiene sus entrenos, unos entrenos de navegación y estamos probando cosas porque el futuro siempre nos adelanta, el futuro ya está aquí. Entonces Pedro Lezano, él es ingeniero, hace muchas cosas también en el club, está colaborando en un montón de cosas y llevamos ya cerca de mes y medio probando una nueva tablet con un nuevo soporte, con un nuevo joystick de verdad para que funcione porque sabemos que están probando muchas cosas por ahí, muchas cosas muy económicas, pero hay que tener en cuenta que esto es una moto, esto no es un coche, esto no es un buggy, esto es una moto y la moto es complicada, pero si podéis ver, Pedro lo que ha hecho es simplemente insertar con un PDF, que es lo que va a venir ya rápidamente en cualquier evento que se precie, insertar el PDF, insertar también una serie de informaciones que son las que necesitamos realmente. Entonces la tablet ¿qué nos está dando? Nos está dando el rumbo, la distancia, la velocidad y la hora del día. Esto es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con la hora del día? La hora del día es una hora del día GPS, el 99,9% de las organizaciones cuando vas a correr usan ese horario, con lo cual tú en cualquier control puedes conocer la hora real de carrera. Y luego con el joystick que ha conseguido Pedro, tenemos la función de recalado para que cuadre los totales de la viñeta con esto. Nos estamos olvidando de los parciales porque en este caso en moto no los usamos, pero si por ejemplo esta tablet la usáramos para un vehículo 4x4, lo que haríamos es configurar o añadir una casilla más donde realmente se pongan las parciales. De verdad es impresionante, le hemos probado aquí en Masía Pelarda, es un sitio ideal para hacer este tipo de pruebas. La moto funciona, el piloto funciona, pero si esto no funciona tenemos un problema y está funcionando. Y Pedro nos va a explicar por qué, dices, bueno me voy a gastar un dinero. Sí, te vas a gastar un dinero. ¿Qué hacemos con esta tablet? Pues si vamos a Marruecos o vamos a cualquier sitio, nos sirve para trabajar, nos sirve para llevar nuestros archivos. ¿Nos sirve para qué, Pedro? Como teléfono. ¿Para qué, Pedro? Enséñanos que... Tiene como un teléfono. ¿Tú lo tienes conectado a tu teléfono, no? A tu propio teléfono. Sí, sí, lo tengo enlazado, entonces hay cobertura. Tenemos cobertura 4G en todo momento. Y luego pues el tema de mapas. Para navegar, aparte, podemos tener un programa con Locus Map, ¿no? Es para Android. Eso es, el Locus o cualquier otra aplicación. Yo utilizo esta, por ejemplo. Y desde el Justine, pues bueno, podemos hacer zoom, podemos mover el mapa de uno a otro. Es muy cómodo, no tienes que estar dándole al... Dejar las manos del maniar y dándole a la pantalla. La información del GPS también la podemos configurar, ¿no? Podemos saber la hora del día o cuánto nos queda del track. Aquí tenemos toda la información. O la dirección, que mucha gente se nos pierde cogiendo los tracks al revés. Eso es. ¿Eso se puede configurar aquí en la tabla? Se puede configurar todo. Todo. Yo tengo, por ejemplo, kilómetros, la altitud, tengo la opción de grabar, la hora, el porcentaje de batería, pero esto puedes configurarlo como tú quieras. La... Incluso es navegable. Es ruteable, ¿no? Es ruteable. Se dice por ahí, sí. Es decir, que tú en un momento dado puedes pinchar un punto y decir, llévame aquí. Y él automáticamente te genera un track. Incluso el track te lo navega también con... Sí. Con direcciones. Entendido. Es decir, esta tablet, ya has probado el soporte. Lo que tenemos siempre es la autonomía. Lo has conectado a la batería, no tenemos ningún problema de conexión. Bueno, ahora eso hay que afinarlo un poquito más, ¿vale? Hay que afinarlo, pero bueno, pero estamos aguantando. ¿Y ayer cuánto hicimos? Doce... Diez horas de... Y en diez horas, pues... La claridad de la pantalla, que es otro de los hándicaps de los dispositivos. Eso es súper importante. Esta pantalla tiene mil niks de iluminación, o sea, que es... Que ya le puede dar el sol directo, que se ve perfectamente. Por eso cualquier tablet no vale. Cualquier tablet no vale, porque durante el día no vas a ver. Es decir, podrías también conectarla con cualquier dispositivo habitual, con un PC, con tu móvil, podrías hacer prácticamente todo. Podrías trabajar en el campo, cosa que es horrible, ¿no? Pero... Sí, aquí un poco Telecinco. Bueno, las películas que veas o los programas... Yo me estoy aficionando, porque visto lo que hay en las noticias, casi es mejor ver Telecinco, sí. Quiero decir que al final esto es como una tablet, pero está ruborizada y está preparada más para maltratarla, en todo lo que cabe, sí. ¿Tú crees que esto va a funcionar ya, que es el futuro, o que es el presente? Yo pienso que es el futuro y presente, presente ya, presente. Yo lo utilizo para navegar y me está funcionando bastante bien. Bueno, pues vamos a probar con el Rockbook hoy, como se hizo el primer día, con Daniel Ainsa también, que estuvo probando y ayudándote a configurar también, porque todo te ha venido en inglés. Bueno, te llevas unas cuantas horas echadas, ¿verdad? Sí, sí, llevamos ya unas cuantas, sí. Bueno, pues vamos al campo y vamos a probar. Saludos a todo el mundo.